Mundo Curioso Reglas de la Iglesia Católica para mantener relaciones sexuales en la Edad Media No estaba permitido ningún acto sexual que no sea estrictamente necesario para concebir un niño en la mujer No se podía tener sexo los domingos, ni los jueves, ni los viernes, ni los sábados No se podía tener sexo en horas del día, solo por las noches No se podía tener sexo durante la cuaresma, tampoco en los 35 días previos a la Navidad Ni tampoco en los 40 días previos a la fiesta de Pentecostés Y finalmente Tampoco se podía mantener relaciones sexuales si era en un día en que se celebraba un santo Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones Jajaja